¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que estamos inaugurando. Román, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dan? Oye, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué fue? Desde hace un festival, ¿verdad? Más o menos. Desde un festival, sí, desde Guadalajara, así es. Y bueno, no están ni para saberlo ustedes ni nosotros para contárselos, pero tal vez ahí se empezaron a gestar algunas ideas sobre este nuevo programa. ¿Quién mató? ¿Qué carajos es esto? ¿Quién mató? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar siempre de homicidios? ¿Es un true crime? ¿Cuál es la idea para este programa, Román? Pues poseídos por el espíritu de resolver los misterios que se escuchan luego en las redes sociales, en la gran X, donde la gente se queja, comenta y dice muchas cosas sin decir nada. Pues nosotros dijimos, pues también podemos decir muchas cosas sin decir nada, pero con un poquito más de experiencia propia. Y creo que este programa sirve como para escucharnos, dilucidar, quizás decir cosas más interesantes, quizás será la misma tontería, pero nos vamos a divertir. Y la idea en esta ocasión precisamente es, pues hablar de por qué ya no se hacen tantas películas para un público adulto maduro. Ahora aprovechando que va a haber el lanzamiento de un par de películas por ahí, que donde grandes estrellas del viejo Hollywood han puesto su dinero. Pues por qué la gente ya no las ve, las consume o si se están produciendo, pero a lo mejor están por ahí más escondidas. De todo eso vamos a hablar un poquito. Exactamente, entonces sí, les tenemos noticias. Esto es efectivamente, vamos a buscar un culpable, vamos a buscar a los responsables. Miren, hasta se sincronizó con la bonita intro que vieron en la parte de atrás de la pantalla de Román. Y entre las cosas que vamos a hablar es, seleccionamos un tema, lo vamos a diseccionar y a través de esta disección vamos a ver cuáles son todos los elementos que nos indican qué causó la muerte. Podemos hablar de quién mató al cine mexicano, es un programa que eventualmente vamos a hablar, porque nadie va a ver cine mexicano, aunque en realidad sí va gente a ver el cine mexicano. ¿Quién mató al cine para adultos maduros? Que ahorita vamos a explicar qué onda. ¿Quién mató el que los estudios le dieran harto dinero a los grandes directores? Ya ven que hasta el tío Martin Scorsese tiene que buscar que una agencia de tecnología le promueva sus películas. Y yo creo que la siguiente va a tener que ir con Paramount después de la adquisición por parte de Dailies, que en The Dailies les tengo un análisis súper bueno sobre la compra de Paramount, de Skydance, que eso se los platico después. Pero bueno, vamos a hablar de esto y yo creo que para esto, primero, démosles un poco de antecedentes. A mí ya me conocen, dan campos, churros y palomitas, más de 20 años creando y produciendo contenido de calidad en distintos medios. Román, a ti te deben de conocer, ¿por qué? A mí me conocen porque yo he estado, no protagonizando, pero invitado en programas, creo que más de 10 años, no sé si por ahí en el 2012 fui, fue una de mis primeras apariciones en el programa de churros y palomitas, principalmente por ahí me pueden encontrar en algún que otro cameo, pero en realidad yo soy Román Rangel, a mí me gusta mucho el cine documental, soy director de programación de un festival de documentales llamado Documenta, también pues por ahí ando dando clases de cine porque pues el cine es todo, entonces pues ya ni siquiera si me ven en un perfil de bómbolo de Tinder, siempre van a leer, siempre en el cine. Soy el del cine, ¿eso ayuda para las citas? Para nada, al contrario, pero bueno, ese es otro tema que podemos diseccionar en otro programa, pero pues eso soy yo. Demonios, ahí ya tengo uno, ¿quién mató mi vida emocional, mis relaciones sociales porque aplicaciones de citas no funcionan? Entonces demonios, eso es por otra cuestión. Y muy deprimente programa, podemos traer unas chelas o algo así para platicar de eso, pero bueno. Sí, bueno, eso ya nos van a poder invitar. Y bueno, una de las cuestiones que creo que vale la pena tener en cuenta es de que lo que hace que el cine funcione es que es en dos, es una industria que a muchos les cuesta trabajo entender que es industria, que es negocio, es arte desde luego porque al final de cuentas es el séptimo arte, ahí mismo viene, claro. Y la televisión es el octavo arte, por si no sabían, el octavo, la televisión y la radio. El noveno arte que son los cómics y el décimo arte, no, espérame. Los cómics son el octavo arte y el noveno arte son los videojuegos. Siempre es un poco confuso esas últimas porque de repente se revuelven, pero el punto es que el cine es industria, el cine es arte, el cine es expresión. Y la cuestión es que tú cuando estás vendiendo un producto, en este caso estamos vendiendo una película, pues le tiene que interesar a alguien. Por ejemplo, tú como espectador, ¿cómo te podrías identificar, Román? ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? Pues mira, ese es un tema del cual yo he estado platicando últimamente con algunos compas por ahí, pero lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas todavía gozan de ver las fórmulas clásicas del cine. Es decir, ¿qué quiero ver? Un final feliz, un mensaje bonito, un protagonista que salva al gato, ¿no? Para aquellos que no saben el concepto de salva al gato, es un protagonista al cual podemos simpatizar bajo una acción positiva, ya sea salvar al gato o lo que sea, pero la gente todavía se deja llevar por las fórmulas. Entonces, ¿qué queremos? Básicamente, entretenimiento, sentirnos bien en el cine, todavía. Hasta el momento. Y bueno, dependiendo del tipo de público que sea, uno lo puede dividir en distintos cuadrantes. Y sabemos que en tiempos recientes, de repente es que a mí no me toman en cuenta para el contenido, película, serie, televisión, lo que sea, que se muestra en la web. Y tenemos a sectores tal vez un poco más conservadores que dicen, pues es que ¿para qué te tomemos en cuenta si el tipo de historias que narran no nos interesan? Pero resulta que en realidad no se considera que el público puede ser muy diverso, aunque como tú bien mencionas, le interesan fórmulas clásicas. En Hollywood básicamente tenemos cuatro cuadrantes que es en lo que se divide. Y en esos cuadrantes es curioso porque, ya sé, estoy esperando los comentarios de reclamo, porque el primero es, tenemos películas que están enfocadas en hombres menores de 25 años. No sé si deba decir de que personas con pene o... Ah, exacto. Menores de 25 años no. Lo otro estaría un poco peculiar. Pero bueno, es una de las primeras categorizaciones. Y tenemos varios ejemplos que curiosamente pueden incluir. Y ojo, aquí no estoy diciendo que un cuadrante sean los niños, por ejemplo. O sí, bueno, un hombre de menos de 25 años también debería de encuadrar con ese tipo de sectores. Tenemos películas y hay una de las franquicias yo creo que más exitosas del cine de acción, el cual dio a la fundación de un estudio enfocado en las películas de madrazos. Creo que nos da uno de los ejemplos más exitosos, que es las películas de John Wick. ¿Tú has visto esas películas, Roman? He visto todas y he visto todas sus copias. Soy fan. Que a veces es como que para mal, ¿no? Porque de repente tienes... Ahora tenemos John Wick, pero con... Y inserte el otro personaje, ¿no? Las pelas ya son muy parecidas incluso. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esas películas están enfocadas y tú no le pondrías tal vez a un niño una película como Superbad, pero eso es más como para adolescentes casi maduros o para adolescentes y adultos. Fight Club tampoco se la pondrías, por ejemplo, a un niño. Las de John Wick no se las pondrías a un niño, pero siguen entrando dentro de este mismo cuadrante. Y ojo porque también tenemos otro sector que es muy impresionante como lo que son las películas de Marvel, que están muy enfocadas en ese sector para hombres menores de 25 años y con eso cubrimos uno de los cuatro cuadrantes del público. El siguiente sector, ¿cuál sería, Roman? Si tenemos eso que ya lo encasillamos, ¿cuál podría ser otro de los cuadrantes? Entonces, ¿seguimos en hombres o seguimos en mujeres? Porque los cuadrantes se dividen. Digo, obviamente también como mencionabas al inicio, Dani, para que no nos cancelen, pues esto se hizo antes de la diversificación de los géneros. Aquí solo hablamos de hombres y mujeres. Hombres menores de 25 años y mayores de 25 años. Y luego mujeres menores de 25 años y mayores de 25 años. Pero también las películas que tú mencionabas ahorita, Dan, que creo que son para mayores de 25 años, ¿verdad? Cuando mencionaste la serie de John Wick. ¿Son para menores de 25 años? Sí, de hecho tú ya me spoileaste todo, lo tenía preparado para tener media hora. Ya dijiste cuáles son los cuatro cuadrantes. Sí, sí, sí. Y es que ahí viene una definición. Ahora bien, dime, ¿prefieres hablar de hombres o de mujeres? ¿Qué cromosoma quieres explicar? Hay que seguir en el tema de los hombres, ¿no? De lo que sabemos, porque también de mujeres no sabemos nada. Hay que ser sinceros. Pero de hombres yo sé muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, si hablamos de películas para nosotros, menores de 25 años, John Wick, ahí tengo que decir algo, porque también es como, no es lo mismo una película, no sé, en los ochentas, lo que se consideraba menores de 25 años. Y justamente vamos a hablar de clasificaciones también. Nos estamos adelantando un poco. Lo siento, tiendo a hacer eso muy comúnmente. Pero también, si no teníamos la clasificación PG-13, pues también una película PG en los ochentas, ahorita la vemos y podemos decir, ah, caray, tiene cosas que no necesariamente reflejan lo que la clasificación PG representa ahorita, ¿no? Entonces, pues justamente por eso se introdujo en el 84, ¿no? Creo que por ahí se introdujo esa clasificación. Y ligero comentario, PG en Estados Unidos sería el parental guidance o que necesita que sea supervisado por un adulto, por una persona mayor, ¿eh? La proyección. Ojo, no significa que sean películas como para adolescentes necesariamente o para niños, sino que si el adulto te dice que puedes ver la película, va, la puedes ver. Como yo en mi infancia, Robocop, cuando tenía que eran 5 o 6 años, a fuerzas. Obviamente, Robocop es una película muy infantil, que también, este, del, de este señor, ¿cómo se llama? Uno de mis favoritos, este, Wolverhoven. Puras películas. Que también, ojo, o sea, porque también creemos que un público infantil es como un contenido infantil, nada más quiere decir que estamos haciendo historias para niños. O sea, y a lo mejor hay películas con elementos infantiles que son para un público adulto y aquí es donde entra la nostalgia, que ya otra vez me estoy adelantando en el tema. Perdón, siempre lo hago, pero bueno. No, no, pero está súper bien. Pero bueno, entonces tenemos los cuatro cuadrantes, los voy a resumir. Ya aprendieron algo en este programa. Apenas llevamos 10 minutos y ya saben que se dividen en hombres menores de 25 años, hombres mayores de 25 años y desde luego mujeres menores de 25 años y mujeres mayores de 25 años. Algunos de los ejemplos que mencionaba y ahorita lo vamos a anotar la diferencia. Uno puede decir que John Wick es una película para adultos maduros porque es una clasificación, pues es clasificación R y necesitas mostrar el INE para poder ver la 4, por ejemplo, ¿no? Deadpool es otro caso que curiosamente tú ya lo estabas medio spoileando porque también esa película, todas las películas de Deadpool no son para niños. Y Román pregunta, ¿a ti te tocó ver en alguna sala de cine donde de repente la mamá o el papá llevaban a los chavitos a ver Deadpool? Es que no solo eso, o sea, yo me tocó, regresando a John Wick John Wick 4 la vi en una sala donde una familia llevaba 4 chamacos que no cabían en el asiento, se sentaron en el piso prendieron sus iPads a todo volumen y con el brillo y disfrutaron de sus caricaturas en la tableta mientras sus papás veían John Wick 4 o sea, nadie les dijo nada de que no podían entrar con niños o sea, y a mí me tocó ver eso, fue terrible Dime por favor que te levantaste y fuiste a reclamar porque, o sea va a los niños como sea, pero con tabletas Con tabletas, con todo el brillo y el sonido o sea, debía haberlo hecho, pero también este es otro tema, las conductas de las audiencias eso podría ser otro tema para un otro programa pero es que curiosamente ya no importa lo que los papás quieren ver o sea, ya no importa si es entretenimiento para adultos o no para adultos tienen que llevar a los escuincles y perdón, igual cancelenme por eso pero yo creo que los niños y no solo lo digo por la molestia de los demás una película como John Wick 4 cuando yo la fui a ver el volumen estaba altísimo de hecho, excesivamente para la sala yo diría ya ves que John Wick son puros balazos y peleas o sea, yo digo si tú llevas a un niño menor de 3 años que está aún en desarrollo pues le vas a reventar los tímpanos entonces no sé qué caramba se están pensando los papás pero pues ellos querían salir y no les importaba y dañaron la reputación bueno, ahí me queda claro que los adultos que fueron del grupo no eran precisamente adultos maduros en este caso y eso es lo que marca la diferencia entre las películas que son para hombres mayores de 25 años y voy a estar 3 casos y de ahí me voy a ir a el más reciente que si quiero que toquemos que de hecho lo vimos en Guadalajara pueden ver la crítica precisamente en el canal de Churros y Palomitas películas como Argo que es una temática más madura ojo John Wick puede tener secuencias de violencia podemos tener películas que traen secuencias sexualmente explícitas eso no significa que sea para público maduro pero sí significa que es para un público mayor de edad películas como Argo a muchas personas les pueden parecer muy aburridas sin embargo están enfocadas porque tienes un protagonista hombre con el cual se puede identificar el espectador siguiendo una trama política o incluso hasta como de historia del cine que tiene que ver un poco también con eso películas como Logan que me van a decir oye, pero esas de superhéroes las de superhéroes usualmente son para hombres menores de 25 años para mujeres menores de 25 años o tal vez no porque sabemos que a The Marvel le fue súper bien por todas las mujeres que fueron a ver esa película cancelado este o el ejemplo concretamente de The Bike Riders esa película te pregunto Román ¿por qué crees que es más enfocada para hombres mayores de 25 años que para hombres menores de 25 años? pues yo creo que por la o sea, primero por el periodo donde está situado es en los años 60 o sea, generalmente una película situada en los 60 pues no busca como apelar a un público menor digo, la excepción quizás quizás tenemos que verla va a ser Los Cuatro Fantásticos que ya dijeron que va a estar situada en los 60 en una realidad alterna quién sabe pero esta película me parece más como película basada en hechos reales situada en los años 60 tiene el contenido político tiene estos personajes como muy machos así que también es algo muy de claro, es para señores mayores de 25 años que pueden recordar como cuando eran jóvenes usaban su moto Harley y por eso les gusta creo yo que va por ahí pero el caso de The Bike Riders que justamente también creo que es un ejemplo que lo mencionas porque la vimos justamente en Guadalajara y platicamos de ella por ahí los links yo creo que vas a postearlos pero me parece un ejemplo que yo quisiera tocar porque yo tengo una clase con personas digamos que en este rango de edad que no es arriba de 25 sino es arriba de 50 años que también quisiera hablar un poquito de esas películas digamos para es el cuadrante no es que sea otro cuadrante sigue siendo arriba de 25 pero pues es otro tipo de clasificación yo pensé que les iba a gustar muchísimo cuando se las recomendó en el cine y absolutamente a nadie le gustó la película y justamente me gusta preguntar oye ¿por qué no te gustó? yo pensé que te iba a gustar ¿sabes lo que me contestaron? por lo que no les gustó a ver una semana antes habían ido a ver otra película que a mí me parece muy representativa de este cuadrante mayor de 25 años es una película que creo que a ti también te gustó que se llama este Garra de Hierro The Iron Claw The Iron Claw que también diría yo que es una película pues obviamente no es ni para el público que creció con Zac Efron y una película muy triste y les encantó esa película les pareció increíble y lo que no les gustó de Bike Riders justo en mi clase dijeron es que todos los personajes son como lo contrario de emprendedores son como hasta perdedores no hay una lección valiosa al final el grupo digamos que no la secta el grupo de los Bike Riders pues se desintegra literalmente spoiler alert y al final pues el personaje de Austin Butler pues acaba siendo una persona que a lo mejor va a encontrar cierta felicidad pero ya tiene una vida normal y ya su vida de antes ya la olvidó por completo y eso no les gustó de hecho les cagó o sea como que dijeron ¿por qué vi esta película? no hay nada bonito no hay un final feliz no hay nada por eso no les gustó curiosamente se habla del nivel de madurez del espectador que eso nos da para otro programa otra serie entiendo pero también es curioso porque en la de Iron Claw el final es trágico claro ¿cuántos hijos no se murieron literalmente por el trauma de un padre? o sea pero tratas de visualizar a uno de los hijos que es el héroe porque sobrevive y porque es una de las familias más reconocidas pero no se les reconoce por tanto por su su habilidad luchística o por la cantidad de campeonatos sino porque estaban determinados o sea eso es admirable que curiosamente eso lo podríamos justificar también con el personaje de Tom Hardy en el papel que interpreta dentro de la de Bike Riders que literalmente también la película empieza porque es una crisis de la edad madura yo lo puse ahí como el headline y cómo se sale de control la manera en la cual lo confrontas pero es interesante lo que mencionas el público busca reflejarse o busca reflejar ese ideal y al no tener el héroe literalmente no había un héroe triunfador porque el triunfo por el personaje de Butler es que tiene una vida en la cual tú le ves la cara y si la tomas se queda dos segundos más enfocándose en él puedes ver que tiene cierta tristeza y cierta nostalgia pero la cuestión es que está vivo y está con su familia con alguien que lo quiere y ojo porque también esa película tiene detalles que nos haría incluirla tal vez en mujeres mayores de 25 años porque ¿quién nos narra la mayor parte de esa película? la mujer Jodie Colmer Jodie Colmer sí exactamente y desde una perspectiva muy femenina que también se nota el arco de maduración de ella en la cual primero me gusta el chavo desmadroso y ella literalmente lo dice me gusta el que es impredecible el que se mete en problemas y después pero es que me lo van a matar o es que él solito se va a matar y se da cuenta de que pues esa ilusión femenina de cambiar a tu hombre en este caso tal vez podría ser algo que podría cuestionarse sobre las elecciones pero bueno eso nos lleva a la siguiente pauta porque ahora hablamos de ya hablamos de hombres ahora hablemos un poco de mujeres para eso tenemos una invitada que va a ser quien llegue a dejar los comentarios ahorita para reclamarnos desde luego mujeres mayores de 25 años son historias que también van enfocadas con los cuales se puede identificar el sector femenino particularmente cuando tiene está dentro de este rango de edad y ojo porque también el rango podría ser un poco más amplio no es únicamente que uno se enfoca por ejemplo con el sector de crisis de la edad madura pero grandes películas curiosamente dirigidas por hombres como este Gone Girl está enfocado para este sector basada en una novela enfocada por el público femenino Pride and Prejudice Orgullo y Prejuicio también muy enfocado en este sector Nothing Hill que es algo más tirándole a comedia romántica o a drama un poco más sencillo Nomadland donde también tienes una protagonista femenina con el cual se pueden identificar las espectadoras y que nuevamente eso nos lleva a lo que tú estabas mencionando hace rato Román el público Los Cuatro Cuadrantes es básicamente con el espectador con quien se puede tratar de identificar y bueno obviamente el nivel de madurez ¿alguna otra película que tú crees que podamos agregar en el sector de mayores de 25 años? ¿mujeres? Lo que curiosamente estaba viendo con la lista de películas que mencionabas que la única que no cumple con el criterio es Nomadland pero las demás son películas dirigidas por hombres digamos con un público femenino al cual va dirigido lo cual no es nada nuevo o sea sabemos que no porque un hombre dirige una película necesariamente es una película que va dirigida a hombres o mujeres pero sí me parece curioso porque podríamos decir que Gone Girl es una película feminista no lo sé a lo mejor eso no tiene nada que ver que vaya dirigida una mujer que mitad de la película porque de repente ya ves que tiene un giro que es fabuloso y Fincher le aplaude todo donde toda la perspectiva te la cambia y el héroe no es el héroe o la heroína no es la heroína pero bueno y bueno eso nos llevaría por ejemplo ya para cubrir el último sector mujeres menores de 25 años ¿qué tipo de historias le podrían interesar a las muchachitas? Mira hay obviamente estas franquicias y creo que por ahí podríamos citar así películas como los Juegos del Hambre por ejemplo que es muy popular con el público femenino los diarios de la princesa con Anne Hathaway también que por ahí creo que se rumora que quieren hacer una tercera parte otro ejemplo que yo diría que parecería un público infantil pero creo que no sería el ejemplo de ahorita la película que en México ya se considera la película más taquillera en la historia de México que es intensamente 2 o sea que ahí este Eduardo Apanco ahí lo presumió así de ya es la película más taquilla en la historia de México Edgar Apanco Edgar Apanco perdón este y creo que también la película va dirigida que sea la película animada más taquilla en la historia a nivel mundial entonces es una película que también regresando al ejemplo de mi grupo de personas mayores la fueron a ver y les encantó y creo que por lo que les encantó es por algo generacional de lo cual ahorita podemos decir que está ocurriendo cada vez en niños más jóvenes hasta personas adultas que pueden relacionar que es el tema del pánico de estos ataques de ansiedad hasta el personaje de ansiedad ya se volvió casi icónico que la voz en inglés es de Maya Hawk que es una actriz que me gusta mucho pero creo que esa película ha logrado tocar un nervio y mucho es a mujeres tanto menores de 25 como arriba de 25 entonces si hablamos de películas que atacan los cuatro cuadrantes yo diría que intensamente 2 es una película que fácilmente ataca cuatro cuadrantes y de ahí su éxito en taquilla sí y que curiosamente la voz en español de ansiedad la hace esta Majo que ella nos acompañó en un programa hace tiempo de Destripando ella que se dedica a hacer el doblaje ella hace ansiedad en español un saludo para ella no sé si nos ve pero bueno no creo pero bueno o nos escuche no creo pero bueno exacto y es curioso porque esa película nos lleva al punto con el cual vamos a cerrar esto y vamos a analizar casos más particulares aquí es donde nosotros estamos viendo que una película no necesariamente puede atender únicamente a un cuadrante tenemos casos de éxito como la que tú mencionas usualmente las películas de Pixar tienden a ser buenas en ese sector y muchos dicen claro si eres niño puedes enfocarte en la aventura que ocurre con los juguetes con las emociones con los monstruos con lo que tú quieras pero si eres adulto el guión está suficientemente sofisticado como para darle otra lectura y era curioso porque incluso tú veías en la película y cuando aparece nostalgia es de las cosas que a mí más risa me dieron porque de repente aquí ya tienes toda la saga de intensamente hasta las 5 o hasta las 6 que uno diría no Pixar es más original hasta que se da cuenta que van por cuál versión de Toy Story las 5 ya van a sacar creo van a sacar las 5 entonces bueno pueden seguir allá y son películas que pueden apelar a todos los distintos sectores indistintos si eres hombre mujer o cetáceo de hecho hablando tú lo mencionaste Romano hace rato con los juegos de diversidad de género es interesante porque uno puede también incluso ver reflejadas o proyectar aspectos personales se vio en Luca que puede ser cuestionable o no pero si un tipo de comunidad identifica aspectos no explícitos con una cinta pero se ve reflejado perfecto les va a gustar se van a identificar y van a ser otros consumidores que otros ocupas otros perdón ubicas otros casos en los cuales tú digas claro esta película cubre todos los cuadrantes pues podríamos hablar de otra película que fue exitosa ahora el año pasado que fue Barbie o sea creo que Barbie sería el caso de una película que claramente va dirigida a mujeres y yo creo que tanto al público base que es de las Barbies que serían niñas o sea menores de 25 años tanto como las niñas que ya no son tan niñas pero jugaron con Barbies que serían las mujeres mayores de 25 pero creo que la película y lo que la volvió un fenómeno fue que también apelaron al público masculino con el personaje de Ken obviamente satirizando las cuestiones del patriarcado y obviamente con Ryan Gosling que para mí se roba la película pero es una película que creo que maneja muy bien los cuatro cuadrantes yo antes solía burlarme de esto de los cuatro cuadrantes y no se dan aquí voy a rápidamente mencionar esta idea porque yo cuando veo una película no me gusta que me traten a mí como espectador como un caso de estudio para una productora una distribuidora que digan ay claro vamos a manipularlo dándole lo que quieren pero es justamente lo que hacen es justamente el cine lo que hace y por ahí hay una youtubera medio polémica que no a todos les gusta a mí tampoco me cae bien sus opiniones son muy malas que se llama Grace Randolph y ella hace cada domingo lo que no es la única por supuesto que lo hace pero hace como un análisis de la taquilla de ese fin de semana en Estados Unidos y ella siempre de los siempres menciona los cuatro cuadrantes y también habla del Cinema Score que es algo que hacen solo en Estados Unidos donde hacen como encuestas donde la gente sale del cine y literalmente le da una calificación a las películas las películas que son franquicias casi siempre tienen unas calificaciones perdón y pequeña aclaración la calificación se basa en si es de recomendación pero es básicamente si te gustaría volver a verla para detectar si tiene como el replay value porque de ahí una película es taquillera no es solo verla una vez sino están esperando que la vayan a ver múltiples veces por eso intensamente ha hecho tanto dinero porque la gente obviamente familias han ido a llevar a sus hijos a verla muchas veces pero también habla mucho y esto es una cuestión racial más en Estados Unidos que en cualquier otro lado donde también segmenta a los públicos porque también tiene estos análisis que hacen de la taquilla pero también porcentajes de cuántos por ejemplo los latinos cuántos representan en ese fin de semana los espectadores la comunidad afroamericana cuántos son los asiáticos cuántos son los blancos cuántos son y casi siempre los que llevan la taquilla son los latinos son los que más van al cine entonces me parece muy curioso que cuando una película fracasa tristemente el caso de Furiosa si queremos hablarlo de los cuatro cuadrantes creo que Furiosa es claramente una película a pesar de tener una protagonista femenina dirigida a nosotros a mayores de 25 años sí y a ver qué bueno que tocas ese caso y yo voy a hablar de The Fall Guy que yo sé que no es tan buena pero a mí me encantó y todo son dos grandes casos que con esos muchos decían que Hollywood ya se había ido al carajo ¿a qué cuadrantes apela Furiosa? mira Furiosa en papel debería apelar obviamente a mujeres porque tienes una mujer empoderada pones Anya Taylor-Joy que ella digo ya no sé cuántos años tiene ya cumplió más de 25 pero yo pensaría que es una actriz que apelaría a menores de 25 años y es una historia digamos de feminismo le criticaron a George Miller yo me acuerdo ya no lo mencionan pero yo claro que sí me acuerdo en 2017 cuando estrenó Mad Max Free Road que la película se olvidaba de Mad Max y quería hacer su manifiesto feminista a través de Furiosa y muchos hombres muy frágiles del ego dijeron es que esto no es mi Mad Max ¿no? que para mí yo siempre dije eso es bullshit si ves las otras de Mad Max ok Mad Max es el protagonista en la 1 pero en la 2 y en la 3 Mad Max es simplemente el conducto o el vehículo para el mundo que está creando George Miller no es como que Mad Max es un héroe súper bien definido con un arco muy claro eso es totalmente falso ¿no? pero Furiosa sí tiene un arco muy chingón en esta nueva película no en Furiosa pero yo creo que es el caso de una película que sí no podemos hablar que va más allá de su nicho los que somos fans de Mad Max digo obviamente yo no crecí cuando se estrenó la primera en el 78 yo no había nacido ¿no? aquí en México llegó hasta que la vimos en Canal 5 en las repeticiones dobladas casi todo mundo aquí en México vio la trilogía en Canal 5 obviamente ponía las 3 de Mad Max en trilogía del Canal 5 en domingo no sé pero justamente quienes nos gustan Mad Max también tenemos que ser sinceros somos como muy raritos ¿no? es muy peculiar el mundo muy excéntrico es violento también pero esta nueva película y yo la volví a ver ahora que la vi en el cine una vez y la volví a ver y a mí se me hace una gran película o sea sinceramente es una película que no odio decir que es menospreciada ¿no? la gente que dice no la valoraron en su tiempo pero creo que es un ejemplo de que se va a revalorar a futuro pero creo que es una película que falla en llegar al público al cual debería llegar para mí a ver no sé tú cómo lo ves no me respondiste la pregunta ¿a cuáles cuadrantes apega? apela ¿a cuáles apela? a los hombres mayores de 25 no ¿por qué? no hay ningún hombre protagonista según las reglas que vimos y que aprendimos no hay ningún hombre protagonista ahí pero estás buscándole demasiadas maromas el problema que tuvo esa película y el problema que tuvieron The Fall Guy y las pongo en el mismo en el mismo boleto los trailers no sabían qué película vender en el caso de Furiosa concretamente apela a los que apega directamente hombres mayores de 25 años porque son y somos los viejitos que conocemos la saga pero que podramos ser o no fans de Furiosa es un público mínimo o sea no es un ni siquiera es un cuadrante es un público mínimo dentro de ese sector a las mujeres menores de 25 años podrías decir porque está un personaje femenino que apela a ese perfil la diferencia que tienes entre eso y por ejemplo los juegos del hambre es que el otro está basado en una novela adolescente que ya tenía un público muy establecido en ese mismo sector mientras que acá estás peleando los dos sectores más opuestos que existen y que tal vez Barbie los pudo unificar pero son casos de excepción porque Barbie sí te pudo unificar a la chica menor de 25 y al hombre mayor de 25 dentro de esos dos sectores que están tan cruzados Mad Max medio trata de apelar a eso y en realidad no apela a ninguno de una manera convincente fueron más factores no fue lo único y brinco rápido The Fall Guy algo muy similar porque la historia es una comedia romántica de acción no es un romance de acción que eso técnicamente podría ser un género nuevo casi casi porque no hay muchos casos que apelen a eso pero la cuestión es que todo ocurre con los personajes separados nunca hay algo que haga que embonen bueno que embonen las historias per se en que aunque tengas muy buena química por parte de los actores dices si me pones a no sé a la chica a que desarme una bomba y que ahí mismo le ayude o le guíe o le pase tips el chico ahí ves como una relación funciona para que se junten pero cuando tienen que resolver las cosas los dos están separados entonces o llega casi casi hasta el final de la película por lo cual tampoco es una historia de romance en el cual una relación se fortalece que podría apelar al sector femenino apela al sector masculino por las secuencias de acción pero ahí si el trailer estuvo muy mal hecho no sabía que película quería vender y los que tal vez fuimos a verla es porque nos caen bien los actores o el director la casa productora pero nuevamente son dos casos en los cuales no sabían quiénes eran sus públicos yo creo que finalmente el fracaso de Fall Guy y digo vaya si hubo quien le gustó o no le gustó para mí es así como irrelevante en ese sentido yo creo que no respeta lo que finalmente tenía ahí como una fórmula clara una comedia romántica es generalmente algo ligero es generalmente algo de formato es lo mismo que siempre que hablamos de duraciones y de formatos en televisión una comedia dura 30 minutos un drama puede durar 45 minutos una hora porque está eso pues porque se establece la gente ya lo acepta porque una comedia es algo que quieres que consumes mayormente o fácilmente bajo corto así como menos duración es lo que te aguanta el espectador exacto o sea de Fall Guy dura dos horas y cuarto para una película de acción pues John Wick dura tres horas la última que bueno también se llama excesivo pero bueno dos horas no es anormal para una película de acción pero si es anormal para una comedia romántica entonces si tú estabas apelando a hacer una comedia romántica con estos dos tus leads que son muy carismáticos y que tienen muy buena química yo obviamente hubiera dicho no necesitabas la trama del actor desaparecido la subtrama con unos mafiosos todo para mí la película se distrae muchísimo y tiene un caso donde no saben qué película quieren hacer y no solo fue el trailer para mí fue la película ese fue mi problema con The Fall Guy y fíjate ahorita llegas a algo que qué bueno que lo mencionas esto no estaba planeado porque precisamente nos lleva a la primicia básica de que para que algo funcione tiene que ser fácil de vender fácil de entender para el espectador por eso tenemos fórmulas oye que tu película es muy formulaica sí luego estoy preparando un video de guión largo de esos de investigación que me gustan hacer sobre cómo percibimos el cine y cómo se perciben las historias y es que son cuestiones una fórmula es algo para lo cual tú ya estás entrenado para ver tú lo mencionaste con las duraciones sabes que una comedia debe durar de 22 a 30 minutos también porque no aguantas tanto tiempo una película de horror lo ideal es que sea entre 90 minutos porque no puede sostener tanto la tensión un drama sí y tristemente en el consumo de series estamos en una época en que prácticamente estás haciendo películas Guy Ritchie por mucho que lo admiro que me haga una serie de malosos donde cada episodio dura casi hora y media es de güey me estás haciendo películas o sea una narrativa serializada va pero a final de cuentas estás cansando al público y por mucho que ames su serie de The Gentleman pues la abandoné en el segundo o el tercer episodio porque fue de no o sea perdón necesito algo más ligero para distraerme y me voy tal vez para una comedia aunque por eso House of the Dragon también duran hora y cuarto son prácticamente películas cada episodio que son dramas y por ejemplo quien haya visto el último episodio no podrá negar de que usualmente tienes episodios que son fillers tienes episodios que son de set up y tienes episodios que sabes que van a ser este la epítome y usualmente es el penúltimo episodio de cada temporada de como nos educó este Game of Thrones donde viene la gran pelea aquí vamos en el episodio creo que era el 3 o el 4 no me acuerdo el 4 y era de que seguramente va a ser un filler con plot para justificar lo que pasa en el episodio 8 y de repente ves y dices ah caray que pasó aquí es una excepción no es tanto una regla pero ellos tienen también estructurada la fórmula en el cual es de que te estoy planteando un montón de semillas ya tenemos un público educado a través de 8 temporadas de una saga anterior y una temporada de esta saga y oh sorpresa no le vas a pedir este menos tiempo y es curioso dura más de la hora y sin embargo dime que escenas fueron desperdiciadas donde dices no me aporta nada tal vez no está perfectamente estructurado y tiene ese payoff maravilloso que obviamente la pelea de los dragones pues todo el mundo quiere ver de hecho platicando con ahí otros amigos de House of Dragon sentimos un poco que le falta un poco de la brutalidad de Game of Thrones porque pues Game of Thrones fue conocido como pues la telenovela de los dragones y las chichis o sea generalmente era mucho más explícito también en las escenas de violencia pues Pedro Pascal como se murió en Game of Thrones pues fue brutal este sí sus pobres ojitos pero ahorita como que ya no digo que fuera mala de hecho a mí la segunda temporada la estoy disfrutando pero sí sentía un poquito que decía ah caray dónde está esa violencia la textura que ya estamos esperando de Game of Thrones y creo que esta Pedro de los dragones ha sido de las mejores los efectos visuales han mejorado creo yo que la producción de esta temporada es incluso superior a la pasada yo la noto muchísimo más este mejor producida mejores efectos especiales como no sé si también tiene que ver la competencia con la serie El Señor de los Anillos que se ve que le metieron más varo pero bueno esa es otra historia también para otro caso este y sí bueno regresando ahora a lo del cine porque ya vamos a pasar a las últimas etapas ha habido otros casos de películas que curiosamente hay una que quiero mencionar que sí se estrenó en cines ¿tú llegaste a ver la de Challengers? Sí por supuesto la fui a ver a cines ¿qué tal? ¿fuiste y a cines? ¿qué tal te pareció? Luca Guadagnino me pareció buena me gustó mucho o sea me parece una película que justamente es una película para adultos una película clasificación R es una película sobre tenistas tiene una trama muy sencilla pero es básicamente un triángulo amoroso pero con los jóvenes digamos que los de moda ahorita que justamente se andalla el caso de Dune también que es un caso de Dune el caso de Dune es donde manejan una película que sí apela a los cuatro sectores para mí o sea los cuatro cuadrantes y creo que Challengers por más que digan no pues a Challengers le fue bien en taquilla para hacer lo que es a mí bullshit no le fue muy bien de hecho no sé si la película que ahorita ya está disponible en alguna en MGM creo que ya no sabía que era una plataforma en Estados Unidos MGM Plus ¿esa existe aquí o no existe aquí Dan? no bueno si existe recordemos que MGM y ahí les tengo un caso súper interesante que en el Discord de Charlas y Palomitas les compartía datos de la adquisición de MGM por parte de Prime si es digamos que es un canal dentro de Prime Video si pagas no sé seis dólares por el acceso a ese catálogo pero recordemos que la mayoría lo tienes ya incluido dentro de Prime y si se puede contratar en México que también yo creo que bueno no es ningún problema no es la obviamente la decisión de qué va la película pero creo yo que si hablamos también de subsectores ahorita y más en la realidad que vivimos ahora es una película muy dirigida para mí para un público de la comunidad LGBTIQ más más que tu típica romance heterosexual clásico que verías en Hollywood hace 30 40 años pero si la vi en cines y si me gusta ok y es que es curioso ese caso y lo menciono porque estaba revisando rápidamente cuáles son las películas que vienen ahorita tenemos un revival porque ha habido dos géneros que se han ido reduciendo tristemente hablando de inclusión y yo hablando de reducción de géneros demonios en el cine y en parte la culpa viene por el streaming las comedias guarras que esas eran súper características de los 80 y de los 90 prácticamente murieron la última que se estrenó en salas de cine fue por ejemplo la de Strays la de los perritos este vulgarones antes de eso la que era la de las salchichas una película animada también este con ya va a salir la serie la serie de televisión de las salchichas pero prácticamente antes tenías una de esas cada mes y se fueron al carajo cuántas no tuvimos de lo que academia de policías de Naked Gun técnicamente podría entrar por ahí aunque no era tan raunchy pero pues es comedia más para adultos no necesariamente madura y por ejemplo en la lista de películas con clasificación R esto se fue reduciendo y esto nos va a llevar prácticamente a encontrar al culpable la culpa la tuvo Disney pero antes de llegar a eso las películas con clasificación R tenemos para este año la del exorcismo muy mala y eso que sale Russell Crowe que es el exorcista oficial de Hollywood Long Legs que viene por allá ya se estrenó en Estados Unidos Horizon que cómo le fue en cartelera muy mal ya anunciaron que van a retrasarla no sé si ya cancelaron oficialmente el lanzamiento en cines de la parte 2 pero ya definitivamente la fecha de agosto ya la movían lo que no han anunciado es la fecha de streaming y de inclusión a Max han anunciado que ya la fecha que en una semana más o menos no sé se vende en renta digital en renta digital no sé si es esta semana me parece que es esta semana el 16 la siguiente semana son los martes creo que salen ¿verdad? es martes ahí hay un detalle no sé si muchos han visto esto la fecha de estreno de las películas también tiene mucho que ver en Estados Unidos más que aquí si una película se estrenaba en Estados Unidos en lunes o en martes en cartelera eso a mí me tocó verlo con la de Jurassic Park 3 es porque no le están apostando nada y es como que ya saca la güey o sea tiene mucho que ver el punto es de que no tenemos tantas ofertas como habría en los ochentas o sea dónde está el Robocop de esta generación bueno hubo un remake que no hablemos de eso viene Kraven de Hunter que va a ser clasificación R viene bueno ya está Maxine que de hecho ya creo que hasta en el disco lo hablamos Furiosa también por cuestiones de clasificación Civil War pero curiosamente ya estamos teniendo más películas que antes porque esto era prácticamente un sector que se quedó abandonado porque y esto fue impulsado por el cine de superhéroes principalmente por el éxito que tuvo Marvel no hagamos películas enfocadas en un sector más adulto más maduro entre comillas hagamos películas de clasificación PG-13 para adolescentes y adultos para que todo el mundo pueda ir a verlas y así aumentamos la capacidad de tener taquilla díganme que también le ha ido a Disney al momento de tratar de expandir con todo lo que han hecho la capacidad de atraer distintos públicos fuera de la excepción que tenemos actualmente con Intensamente 2 que qué bueno que le está yendo muy bien y que qué bueno que veo salas todavía llenas casi un mes después de su estreno por verla pero eso de tratar de apelar a tanto público hizo que pues el mismo público se mostrara como inmaduro y quisiera ver 20 años después tal vez la misma historia infantil o que simple y sencillamente precisamente se negara ahorita esta semana se está reestrenando en Cinemex El Padrino tenemos una película que yo muero de ganas de ver ahora que se estrene que luego vamos a hablar también de ella por el mismo director ¿tú crees que si El Padrino se lanzara ahorita como estreno funcionaría? ¿funcionaría? ¿te refieres a si sería un éxito en taquilla? ¿a que atrajera al público como las películas en los años 70 por la banda de barbones? mira yo yo con con la evidencia que tengo para decir que no es con las películas del señor Ridley Scott que a mí me da mucha tristeza que es de los pocos y no es que el único que todavía está haciendo entretenimiento para adultos de alto presupuesto o sea la película que siempre mencionamos que es una lástima que la gente no vio ni ha descubierto tampoco en streaming que es el último duelo con Matt Damon y Jodie Comer y este nuestro buen amigo ¿cómo se llama? el de Star Wars ah no se me fue su nombre ¿cómo se puede? ¿quién? porque también sale Ben Affleck y Matt Damon ahí si Ben Affleck y Matt Damon pero el otro ¿cómo se llama? este me fue el nombre bueno este pero el último duelo el último duelo pero también Ridley Scott lanzó Napoleón que no le fue nada bien fue una megaproducción producida o coproducida por Apple pero bueno el padrino en su tiempo fue una gran producción una producción Adam Driver Adam Driver gracias perdón pero si ya Adam Driver que es muy triste porque a mí me gusta mucho Adam Driver soy fan de él y cómo se me puede olvidar su nombre pero bueno y creo que no el padrino creo que es el caso también de por ejemplo el cine de gangsters hablando de películas que son para un público mayor de 25 hasta yo diría hasta arriba de 50 años el cine de los gangsters muy de los abuelitos fue un género muy popular por un buen rato digamos que todo el cine negro en los 40, 50 fue muy popular luego decayó pero luego otra vez gracias a películas como El Padrino gracias a Martin Scorsese y obviamente Goodfellas y Casino pues tuvo mucha popularidad el señor Ridley Scott hizo una película muy buena con Denzel Washington que se llama Gangster Americano que la verdad fue una película que sorpresidente se estrenó creo que en 2005 o 2007 no recuerdo y le fue muy bien o sea fue una película bastante bien recibida pero de ahí para acá o sea ya en los últimos 10 años ese tipo de cine pues ya no es común y no sé si una película como El Padrino siquiera la estrenarían en cines la verdad esa es la cuestión y curiosamente tenemos otro género ahorita que hablabas por el manejo de fechas recordemos que cuando el cine de Gangster se fue apagando un poco después tuvimos el surgimiento y resurgimiento del western y tenemos el caso del tío Kevin Costner que Horizon ya después hablaremos a detalle ya que la veamos que yo creo que eso es importante porque el western tuvo una nueva alza gracias a la serie de televisión más exitosa de Estados Unidos duélale a quien le duela pero gracias a Yellowstone el western fue de que ah caray esto me interesa porque es Game of Thrones con vaqueros básicamente y ahorita como que sacan esta película con la esperanza de que pudiera revivar ánimos y fue así de que creo que el público no estaba para allá pero es otro caso de estudio que podríamos revisar y el western ya ha tenido como un ha revivido en popularidad por ejemplo los remakes de 310 Ayuma también con Russell Crowe buenísima Christian Bales y True Grit también de los Coen las dos fueron películas que creo que hasta nominaciones al Oscar tuvieron y aparte les fue bien en taquilla creo que el mismo Kevin Costner tuvo una película que se llama Open Range ahí en los 2000 que también le fue muy bien en taquilla entonces el western nunca ha muerto realmente obviamente el western nunca va a tener la popularidad que tuvo también desde los 30, 40, 50 que ahí pues prácticamente fueron los superhéroes de esas décadas pero creo yo que el el fracaso de Horizon y no quiero hablar mucho de Horizon porque no la he visto y no me gusta hablar de películas que no he visto pero para mí es el tratar de hacer un formato televisivo en una película de 3 horas que solo es el setup para las otras 3 secuelas creo que eso es la marca de muerte para esa película no que haya sido un western no que haya sido de Kevin Costner que es una figura que es muy respetada y que hay un público para él pero definitivamente lanzarle en el cine y también ojo la promesa de sacar una película y solo con 2 meses de diferencia la segunda es terrible porque mucha gente no la va a ver en cines y quienes no la van a ver en cines obviamente no van a ver la segunda parte tampoco entonces para mí fue un desastre de marketing que curiosamente a favor y en contra al mismo tiempo oh Dios mío como puede ser eso el último caso en el cual se trató de hacer algo de manera similar fue con las películas de Matrix las secuelas de la trilogía original que salieron no mejor si 4 o 6 meses de diferencia y si te dejaba la segunda con un cliffhanger para la tercera y en lo que llegaba a ese periodo podías rellenar con videojuegos con cómics con los Animatrix como para complementar la historia el caso de Horizon a mí sí me emocionaba la idea de tener 4 películas que recordemos que también se vienen 4 películas de los Beatles por Sam Mendes vas a tener el Beatleverse donde va a haber una serie de televisión donde el mejor amigo de Ringo tendría una relación con no sé ella es fórmula de Marvel súper desgastada pero a mí se me emocionaba la idea de un proyecto tan grande que serían alrededor de 12 horas una gran saga no serie que es ya que la veamos podremos saber qué tan equivocados o qué tan certeros son los comentarios en el cual se exploraba toda la expansión estadounidense en 4 estaciones y la idea era que precisamente se lanzaran estas 4 épocas que cubre de la expansión del oeste estadounidense en cada una de las estaciones me acuerdo porque algunos me reclamaron cuando yo daba la noticia es que Horizon solo van a salir 2 el plan de producción es de 4 perdón que se hayan hecho 2 hasta este momento van Warner le apuesta Warner ahorita retrocede un poco esperamos que no le den la canceladota como Bad Girl o este cuál era no era de Scooby-Doo del Coyote con Trackme pero es básicamente porque tienes que saber cómo vender tu producto y si solo me estás vendiendo promesas Zack Snyder tienes un problema porque muéstrame lo que ocurre en el presente Zack Snyder tiene un detalle de que para y yo no vi las de Rebel Moon pero es una constante en casi todas sus películas te muestro parte del lore del pasado como para justificar un personaje y te muestro lo que podría ocurrir en el futuro no sé un apocalipsis una destrucción y se me olvida que tengo que mostrarte lo que ocurre en el presente entonces si Kevin Costner hace muchas promesas o el mismo Zack Snyder creo que sacó ya dos películas y dice que se van a entender hasta el corte del director cuando el corte del director desde el principio tuvo toda la libertad del mundo como que algo no cuadra y debes como ya lo mencionamos con Furiosa y con The Fall Guy pues de entrada debes decir que me interese tu historia que es lo que Game of Thrones supo hacer a pesar de su su lore mucho más complicado este apelar a un público y venderte un conflicto que sepas identificar fácilmente Sí, claro o sea o es que hoy en día ya también se buscan crear eventos y creo que irse a la segura es prácticamente buscar una IP que el público ya identifique ya sea porque fue una serie de libros muy popular o fue una película de antaño que fue un hit y ahora vamos a buscar hacerle un remake reboot lo que quieran como el caso de Twisters ahorita que yo la verdad tengo mucha curiosidad de ver cómo le va porque esa película de Twisters estuve viendo que no se estrenó que se estrenó en México una semana antes pero en Estados Unidos se va a estrenar hasta se va a estrenar con Deadpool si leí bien o no a ver ahorita lo averiguamos me parecería increíble que qué valiente Warner irse directo contra Deadpool y Wolverine pero Twister salió esta semana 17 de julio en Estados Unidos ok entonces creo que todavía no está con Deadpool no hicieron un estreno relativamente similar a lo que hicieron curiosamente con las películas de Iron Man ahí es donde Marvel empezaba a jugar con esto de que lánzala en México para que coincida con el día del niño y después en mayo la lanzabas en Estados Unidos Twisters que no sabemos si es secuela precuela recuela no le hagan caso a quienes hagan esos cuestionamientos en Reino Unido se estrenó el 8 de julio internacionalmente el 17 de julio y en Estados Unidos el 19 de julio obviamente dependiendo las fechas en este caso pues nosotros ya hoy es jueves hoy se estrenó hoy se estrenó sí yo de hecho voy a verlo el fin de semana porque hablando de películas para un público mayor de 25 yo fui a ver Twisters con mis papás en 1996 tenía 11 años obviamente no es una película que dijeras puta necesariamente es para un público menor de 25 pero pues como propuesta de película de desastres género popular que ahorita casi no se ve este pues fue así como una película que a mí me gustó mucho ahora ya la puedo ver como con Bill Paxton de mis actores favoritos que en paz descanse y ahorita pues es llevar a mi mamá a ver Twisters porque las películas que nosotros nos encantaba ver en familia eran las películas de desastres cuando Roland Emmerich hacía churros bien hechos como el día después de mañana como 2012 esas eran las películas que íbamos en familia a ver y que curiosamente se vino a sustituir por los blockbusters actuales que no sé por qué ya no se hacen cintas de desastres aunque el cine coreano todavía las hace y las hace muy bien entonces creo que se están tratando de revitalizar películas o géneros que antes eran más común verlos pero ya ahorita ya no tanto exacto yo para cerrar mi último comentario y después pasamos a tu posible cierre o conclusión Román y por qué yo culpaba a Disney mencionaba precisamente el exo el exceso con el manejo de franquicias que tú ya lo bien lo mencionaste supieron explotar muy bien el universo Marvel y de repente me dicen oye si Disney se destruyera ahorita a qué ejecutivos te gustaría meter a otra compañía muchos van a decir a Kevin Feige y yo te diría el Kevin Feige de la fase 2 de Marvel o el Kevin Feige de She-Hulk y ahí es como que son la misma bestia pero muy muy alterada se podrá justificar o no pero Disney tuvo una apuesta muy interesante durante los 80's que ayudaba y curiosamente fue en una época en la cual prácticamente querían vender y rematar Disney por pedazos porque no era negocio la animación fue cuando empezó a caer en su etapa pues literalmente su peor etapa para el estudio y después empezaron a tratar de hacer experimentos y uno de esos experimentos fue la creación de Touchstone que es una historia que podríamos revisar más a detalle pero básicamente era una apuesta de Disney para no hacer películas que fueran únicamente para el público infantil no encasillarse en un solo cuadrante que supuestamente es porque vas a traer a los niños y los papás tienen que llevar a los niños por lo cual en vez de vender un boleto vas a vender cuatro porque va a ir toda la familia y Touchstone fue un caso muy interesante porque sacó propuestas tan diversas que van desde la sociedad de los poetas muertos buenos días Vietnam Dick Tracy y Rocketeer tres hombres y un bebé el color del dinero Splash cubrías distintos sectores desde comedias medio raunchy tenías este dramas más sofisticados series de animación que marcaron una mega pauta y nos trajeron a un gran director que después se voló con la animación y en drogas yo creo porque ya todo lo quiere hacer este únicamente en 3D y conforme Disney fue evolucionando fue creciendo le fue yendo mejor el sector de animación fue mejorando van comprando franquicias porque son incapaces de generar por sí mismos sus propias franquicias cuando vemos que con Touchstone lo estaba haciendo carajo tenían la serie de Ernest Goes to Whatever le inventas lo que tú quieras era de las franquicias exitosas para el consumo en video casero por parte de Disney pero nos enfocamos en las IPs que tú ya mencionaste vamos a olvidarnos del resto del público compro Fox que como me dolió esa compra porque déjate de los despidos se redujo el número de estudios que hay en Estados Unidos se reduce la oferta y tienes sectores como Focus Feature o por ejemplo Searchlight que les convendría más juntarse con otros sectores independientes y tendrían más atención si se juntan con A24 por ejemplo o con Neon a que los veas ahí tirados en el catálogo donde confundes a Emma Stone con una princesa Disney y entonces y por eso Disney es el culpable ¿tú qué crees? pero Touchstone lo que mencionas de Touchstone que me parece muy interesante y más como ya existía un antecedente de Disney antes de Touchstone con una película que se llama Black Hole en el 79 que era una película de ciencia ficción que todavía no existía la clasificación PG3 en el 79 pero ya Disney tenía esta intención de hacer películas no tanto para adultos sino para un público más o menos adolescente ¿no? y creo que el debut que ya mencionaste también fue con Splash de Ron Howard que todas estas películas hoy en día nosotros como ya chavos rucos pues las recordamos como clásicos infantiles yo por ahí también esta serie de películas de bueno son dos películas de Sister Act con Goopy Goldberg donde es una monja que canta este tres hombres y un bebé que también hicieron tres hombres y una pequeña dama fueron películas que uno recuerda con cariño que eso es también lo que nos falta ver porque si si nos preguntamos ¿dónde están estas películas hoy en día? pues podríamos quizás argumentar que están en plataformas de streaming pero las películas de Netflix que son de esta índole digamos con estas mismas temáticas con estas narrativas con este público son muy inferiores a mi parecer no por sonar como el ruco que dice que todo está mal hoy en día pero a mí me parecen muy muy bajas en cuanto a la calidad se está bajando la calidad porque en streaming obviamente no son películas diseñadas para verse en la pantalla grande pero para mí eso no debería ser tampoco justificación para tan pobres guiones que se manejan hay unas películas malísimas con Lindsay Lohan que le quieren revivir la carrera películas como La madre de la novia con esta no recuerdo la actriz pero esta actriz que era muy famosa en los ochentas también pero algo que me da mucha risa y me parece hasta poético irónico no sé si tú leíste Dan cuál fue la última película de Touchstone con cuál se fue a la quiebra esta productora ¿sabes con cuál fe? Lo peor del caso es que lo vi pero ya se me olvidó dime es una película animada esto justamente pasó George Lucas vende Lucasfilm a Disney por ahí del 2014 creo entonces George Lucas quiso hacer una película fuera del universo Star Wars distribuida por Touchstone animada donde él describía que él iba a hacer una película Star Wars para sus hijas es decir para un público femenino una película que absolutamente nadie vio que se llama Strange Magic y entonces era una película animada en 3D musical la cual fue tan mal recibida a nivel crítico y a nivel taquilla que literalmente esa fue la última película de Touchstone que irónico que Disney adquirió Lucasfilm adquirió Star Wars y a la vez tuvieron que tirar Touchstone solo porque a George Lucas se le ocurrió hacer una película que tristemente nadie quiso ver oh Dios santo y bueno mira eso nos da para otro sería un muy buen caso después para tratar de averiguar esto pues ya para terminar Román yo digo que el culpable de la muerte o el decrecimiento de este género de esta categoría de películas si culpó a Disney directamente tú pondrías tal vez a otro culpable en este caso yo culparía a Disney por un lado sí o sea tampoco voy a proteger a la casa del ratón creo que sí han hecho cosas que ciertamente ellos con la influencia que tienen han cambiado ciertos paradigmas de consumo y no los han cambiado para algo bueno necesariamente también hay cosas que pues no tiene la culpa Disney o sea llegó la pandemia y obviamente también hizo un desastre en los cines muchos cines si cerraron muchos hábitos de consumo cambiaron gracias a que la gente no podía literalmente salir de sus casas y la verdad es que aunque ya terminó la pandemia hace unos años de todos modos el chip que tenemos la mentalidad de ir al cine ha cambiado mucho yo también he hablado con gente que solía decir yo iba cada semana a veces dos semanas al cine y no necesariamente era a ver una película que yo estuviera esperando era literalmente a como antes la hacíamos abríamos el periódico ah mira que película se estrenó no teníamos el acceso que teníamos ahora y la gente iba al cine simplemente por el acto social de ir al cine lo cual ya ha cambiado porque hay otras actividades que la gente prefiere hacer que yo también si yo salgo en una cita salgo con mis amigos voy con mi familia la verdad es que ir al cine pues aparte de que digo no quiero gastar voy a estar dos horas sentadito viendo una película porque yo si respeto la película no estoy como la gente que está en sus teléfonos entonces creo yo que esos hábitos de consumo no necesariamente toda la culpa la tiene Disney pero los hábitos de consumos si tienen mucho que ver las plataformas de streaming y ahí tengo que meter en una canasta a Netflix a la competencia y creo que Netflix sería el principal a quien culpar en cuanto a hábitos de consumo pero ya nada más como para ir cerrando quería nada más a manera de anécdota decir que por ahí en Estados Unidos hay una asociación para gente retirada no sé si has escuchado de la AARP ¿has escuchado de esta asociación? entonces yo no sabía que esta asociación tiene una revista y la revista tiene una sección de cine en esa sección de cine abrieron una premiación para películas de adultos es decir el año pasado vi que premiaron como mejor actor de reparto a Robert De Niro por Killers of the Flower Moon y a mejor actriz Annette Bening por Niad que estrenó en Netflix dos películas que creo que nadie va a debatir que son para un público mayor arriba de 25 y creo que dentro de las mismas premiaciones se premió a Top Gun Maverick y de hecho Jerry Bruckheimer creo que agradeció a todos los cinéfilos mayores que salieron de sus casas después de la pandemia a ver la película múltiples veces entonces me parece muy curioso que también el público mayor ya podríamos hablar de que también es una especie de nicho pero también la gente ya no va tanto al cine sino solo va al cine quizás algo que ellos identifiquen ya sea un actor como Annette Bening o Robert De Niro que llevan literal décadas trabajando o una propiedad intelectual como Top Gun de cual el abuelo puede decir ah claro yo vi Top Gun llevé a tu papá a verla vamos a ver la nueva Top Gun entonces eso es lo que el público arriba de los 25 o el público ya mayor está consumiendo y que creo que es lo único que va a consumir en salas al menos en los próximos años no sé si este paradigma cambie pero por ahora yo así lo veo curiosamente eso nos daría para un programa en el cual hablemos de quién mató a la estrella de cine que va muy relacionado con esto pero sobre eso lo discutiremos en otra ocasión vamos a terminar estas transmisiones este es el programa piloto creo que nos salió un poco más largo de lo esperado pero es que tenemos mucho contenido y mucho conocimiento por compartir Román a ti donde te encuentran me encuentran en no sé hasta cuándo pero todavía sigo en la gran x twitter como marcador 00 o también en instagram y bueno yo diría que ahí ya no estoy ni tan activo en el discord de charlas y palomitas hoy estuve muy activo porque la chamba me lo permitió este si no chorros y palomitas ya saben que nos encuentran en youtube en el patreon desde luego para si nos quieren echar una aportación por allá este muy agradecida y pues nos estaremos viendo esperamos que dentro de un mes si no es que en menos tiempo tengamos la siguiente transmisión gracias Román y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando nos vemos gracias gracias Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.